Este verano ha sido un muy buen mes de lecturas, así que os quiero hacer un pequeño wrap-up de las cosas que he leído. En realidad, mi idea era hacer esto de forma mensual, pero mira, yo lo siento mucho. Yo no leo tanto en un mes, no sé cómo la gente tiene tiempo de leerse 18 libros en 4 semanas. Me encantaría ser esa chica, pero mira, no soy esa, lo siento mucho. Soy una chica que trabaja, que al final parte de su trabajo es justamente pasarse toda la jornada laboral leyendo para hacer guiones, artículos, podcasts, vídeos, etc. Una chica que tiene sus responsabilidades y que también que de vez en cuando me gusta ver la lista de las tentaciones y cositas así un poco más de apagar el cerebro. Pero también he de confesar que llevaba en un bloqueo lector durante meses, por no decir casi un año. Y esta última temporada y estos últimos libros justamente me han ayudado a salir de él. Así que espero que estas recomendaciones os ayuden también a vosotras. Voy a mover esto para no haceros spoiler de los libros que van a ir saliendo, ¿vale? Empezando por Misery. Este libro, para que os hagáis una idea del bloqueo lector que yo tenía, lo acabé como en junio y lo empecé en diciembre. Y tampoco está largo, para que os hagáis una idea, son 384 páginas. Y lo peor de todo esto es que no es un libro malo, o sea, simplemente era yo que estaba bloqueada. Era un caso claro de no eres tú, soy yo, pero lector. Misery es un libro del famosísimo Stephen King que prácticamente se podría considerar un clásico contemporáneo. Trata sobre un autor de libro súper exitoso que sufre un accidente de coche y le acaba rescatando una mujer que lo cuida en su casa. ¿Pero cuál es el problema? Pues que esta mujer es básicamente su fan más loca y le insiste de forma muy insistente que le escriba un libro solo para ella. También hay una película, por si sois más cinéfilos que lectores, yo no os juzgaré, aquí no juzgamos este tipo de decisiones. Tanto un libro como una película son válidas y es cultura, así que yo no os juzgo. Además, en este caso he de decir que la película es bastante fiel al libro, así que os podéis hacer un poquito la idea de cómo escribe Stephen King. La verdad es que es un libro que, irónicamente, yo recomendaría para salir del bloqueo lector porque es un libro de misterio, tiene capítulos muy cortos, hay mucha tensión. De verdad, no hagáis caso de mi bloqueo lector y de mi experiencia. Al final es un buen libro que me gustó muchísimo, era una movida mía que yo tenía interior. Y sinceramente le pondría un 4,5 de 5 estrellas. Seguimos con Vera, de Elisabeth von Arnin. Es un libro de 1936, me lo envió bien a Editions, que tiene un montón de libros clásicos traducidos al catalán, por si lo estáis buscando. Este, de hecho, es en catalán y es bastante cortito también. Pero si buscáis cosas todavía más cortas, podéis echarle un ojo a su colección de Apatits Plaets, que son historietas de entre 600 y 100 y pico páginas, que os podéis leer en un día, dos, en un viaje, lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, este verano me leí 24 horas a la vida de una dona. Pero bueno, volviendo a Vera, está protagonizada por Lucy, que es una chica joven e inocente que además está fatal porque acaba de perder a su padre. Y, de presunta casualidad, se encuentra a Edward Wemmys, un hombre mucho más mayor que ella que también ha perdido a su mujer. Y tras la insistencia de él se acaban casando. Pero, y tal y como dice la sinopsis, una sombra creciente empaña a su felicidad, el fantasma de Vera, la primera esposa de Wemmys, que falleció en extrañas circunstancias. Claro, yo al leer esto me llamó muchísimo la atención. Y me esperaba, pues, un suspense psicológico, un misterio doméstico. O yo que sé, alguna movida, rollo, no, mira, es que Vera realmente no estaba muerta, estaba encerrada en la... No lo sé, algo así me imaginaba yo. Y realmente me encontré con que no tiene muchos esos elementos que parece tener y que parece dar a entender con la sinopsis. Aún así, es un libro cortito que te lo puedes llevar a todas partes. Que en verano, en realidad, es lo que mola y además es un libro que a mí me entretuvo bastante. Bueno, siendo realmente sinceros, había momentos en los cuales estaba un poquito aburrida y otros de repente que me entretenían un montón. No sé, era un poco un tira y afloja, pero yo le pondría un 3 de 5. Como había empezado el verano con libros un poquito más antiguos, aunque Misery es bastante reciente, es del 91, creo, me apetecía leer algo un poquito más reciente y por eso recurrí a BookTok. Error. Eh... No, a ver, es broma. O sea, a veces en BookTok hay buenas recomendaciones, pero no fue mi experiencia, personalmente. Uno, de hecho, me compré este libro en la Feria del Libro de Madrid cuando fui a firmar mi libro. Lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas, llenas de curiosidades, salchados y misterios de la Historia del Arte. Porque justamente una persona que ve mis vídeos me lo recomendó. Entonces, en el caso de que estés viendo esto, tu recomendación es perfecta y sigue recomendando libros. Simplemente voy a dar mi opinión. Muchísimas gracias por aconsejarme cuando fui a comprar libros. Y que de verdad, que gracias. Que no quiero que sea nada personal, simplemente era una cosa que no me esperaba. Estoy hablando de Butcher and Blackbird. La sinopsis se lee así. Cuando en un encuentro fortuito da lugar a una amistad improbable, los asesinos rivales Loan y Rowan encuentran algo difícil de alcanzar. La afinidad de dos almas negras que disfrutan matando a otros asesinos en serie. Desde un pequeño pueblo de West Virginia hasta la lujosa California y desde el centro de Boston hasta la Texas rural, los dos cazadores compiten en un desafío no real. La caza de otros asesinos en serie. Un juego que los enfrenta a los monstruos más peligrosos del país. Pero, a medida que su amistad se va transformando en algo más, los fantasmas que dejan a su paso les siguen de cerca, dispuestos a reclamar mucho más que su recién descubierto amor. Yo, claro, leí esto y dije, oh, qué guay, ¿no? Es como un true crime, pero he visto desde el punto de vista de dos asesinos en serie, cosa que me interesaba muchísimo, como entrar en esa psicología, porque es un tipo de narrativa que a mí me gusta mucho, vista desde el punto de vista del villano. Pero estos asesinos en serie se enamoran, o sea, era como un rom-com, pero de asesinos en serie, cosa que me apetecía bastante. Pero, madre mía, lo que tú hay que leer y yo en estas... O sea, estoy preocupada, estoy preocupada de verdad. Todo esto de los asesinos en serie enamorados son 10 páginas. El resto es pornografía, básicamente. Pornografía hardcore, que, a ver, yo tampoco soy una persona recatada, pero es que tampoco soy target de este libro. Es decir, tengo 24 años y el target es gente adolescente. Y eso me preocupa. Muestra un sexo muy poco sano y muy... Bueno, poco sano tampoco. O sea, si es con sentido entre dos adultos, guay. Pero es que el problema es que va dirigido a niños un poco más jóvenes. Y además también es un sexo muy, muy, muy explícito. Es decir, el resto del mes he leído cosas para adultos y hay escenas íntimas, pero son mucho menos explícitas, en plan de nos acostamos o tuvimos sexo. Aquí da detalles súper explícitos. Y tampoco pienso que los libros tengan que prescindir de las escenas íntimas. No digo eso. Pero entra poca y masa. O sea, hay un punto medio en esta vida. Y además, mirad la portada, ¿vale? O sea, no puedes tener lo mejor de los dos mundos. Con eso me refiero a que no puedes escribir las barbaridades tan explícitas que hay en estas páginas y hacer esta cubierta que claramente va dirigida a chicos y chicas jóvenes. O escribes lo que has escrito y te aseguras que tu target, a través del marketing de la portada, sea adultos. O si quieres llegar a BookTok, en realidad, realmente es lo que vende, porque BookTok mueve una cantidad de números increíble. Pero también hay que ser consciente que BookTok está lleno de adolescentes y personas jóvenes. Con lo cual tienes que frenar un poquito en cuanto a sexo tan explícito. Básicamente, o lo haces para adultos o reduces la cantidad de sexo anal y piercings genitales. Así de claro. Sé que estoy sonando muy Karen. Yo lo sé. Y es lo que os digo. Yo tampoco soy una persona súper recatada. Pero es que me impactó muchísimo. Soy la única que piensa así. De hecho, ¿os leo un fragmento? No, no os voy a leer un fragmento porque mi madre ve mis vídeos y además YouTube me tiraría el vídeo. Pero bueno. No sé. Ah, mira. Ha abierto una página. Os juro que ha abierto una página random. Y lo primero que leo es... Y esto es lo más leve. Además, que todo ese afán y toda la construcción para que básicamente el tío llegue a tocar los ocho piercings que la tía tiene en la cuca, que yo no sabía que se podían tener tanto piercing ahí abajo, va realmente en detrimento de la narrativa. Es decir, podría ser un libro súper explícito, pero que narrativamente estuviese ok, pero es que no. Realmente pierde mucho. La historia pierde valor. Tiene un montón de cabos sueltos, cosas sin sentido, preguntas sin resolver, partes que dan un poquito de cringe. Por ejemplo, se enamoran de la nada, no hay nada de tensión. Es decir, en la página 2 ya están pillados. Pero por alguna razón que no conocemos no empiezan a salir. Y eso no es realista. O sea, yo entiendo que el libro tenga la intención de que el proceso de enamoramiento y al final el proceso de meterse en la cama porque es el objetivo que tiene este libro... O sea, yo entiendo que la autora quiere que el proceso de enamoramiento y el proceso de irse a la cama porque es el objetivo que tienen... Pues quieres que sea realmente un proceso lineal. Pero si no me das una explicación de por qué no pueden estar juntos, no me creo que dos adultos que tienen intereses similares, que son similares, que se han encontrado, que se gustan, que se ponen entre ellos... No entiendo por qué no están juntos entonces. ¿Qué es lo que le evita? O sea, ¿qué lo evita? Necesito explicaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Bridgerton tenemos a Anthony y Kate que se gustan desde el primer día, aunque al principio se odian a rabiar. Es decir, hay esa tensión que quizás la autora buscaba con esta historia porque estos dos en realidad son rivales. Pero sabemos que Anthony y Kate no están juntos porque Anthony está prometido con la hermana de Kate, con Edwina. Entiendo el conflicto, entiendo por qué estos dos adultos que se gustan, que se quieren estar juntos y tal, no estén juntos. Pero aquí no hay esa justificación. Simplemente es como... No están juntos todavía. ¡Chimpum! Eso sí, déjame añadir 30 páginas seguidas de sexo duro, seguidas de otras 30, en vez de explicar una cosa básica de storytelling. Después, otra parte súper interesante y otro punto por el cual les coquiste a esta historia es por la parte de la competición de perseguir a estos asesinos en serie. Pues aparte de que está opacada, por lo que os digo, las escenas explícitas es casi inexistente. Cosa que otra vez es una pena porque es una de las partes más atractivas. Yo, al leer esta sinopsis, pensé que tendrían que investigar sobre los criminales, sus motivos, dónde estaban, encontrarlos, matarlos... Pues no, simplemente van a su casa sin dar ninguna explicación de cómo han encontrado, dónde viven o dónde están, los matan y probablemente pues follen allí mismo. Y ese es el libro, básicamente. A ver, es entretenido, pues como ver a un camión ardiendo. Así que le voy a poner un 2,5 de 5. Después de todo esto, necesitaba un respiro. Un libro ligero, un libro inocente... Así que empecé, als meus días, a la librería Morisaki, que curiosamente también fue una recomendación de una chica que ve mis vídeos. Ella básicamente me convenció a comprarlo porque lo describió como un abracito al corazón. Y dije, lo necesito. Es un libro japonés y de hecho se nota en la estética, que yo sé que utilizar estética para referirme a un libro es una palabra un poco extraña, pero es la mejor descripción o palabra que puedo encontrar. Pero bueno, se nota que tiene una estética japonesa, no sé cómo. En cambio esto, se nota que es una... Perdón. En cambio esto, se nota que es una americanada. No sé si me explico. Va sobre Tatako, que es una chica joven, creo que además de 24, 25 años, que es mi edad, que está perdida en la vida. ¿Te comprendo, hermana? Así que va a petar a la librería de su tío y pasa allí unas semanitas. Es un libro que no es lento, porque además es un libro súper cortito, como veis, pero sí que es contemplativo. O sea, no sucede nada emocionante ni nada relevante. Simplemente es la historia o el transcurso de Tatako en ese barrio nuevo para ella, conociendo a sus vecinos, haciendo amistades, descubriéndose a sí misma y descubriendo también la pasión que siente por los libros, etc. Es un libro muy entrañable y perfecto para un viaje en tren, una escapadita o algo así. Así que le pongo un 3 de 5. Seguimos con La paciente silenciosa. Me gusta mucho este libro. De hecho, ya he hablado sobre él en otro vídeo, pero quería mencionarlo aquí también. Porque pese a que salir del bloqueo lector ha sido un proceso de varios libros, el que se lleva el premio y el que más me ha enganchado ha sido sin ninguna duda este. Él ha sido el que me ha devuelto el amor por la lectura, aunque suena un poquito cursi, pero es verdad. Alice es una pintora, cosa que ya de por sí el hecho de que se dedique al arte me atrae yo muchísimo, pero bueno, es una pintora que de repente mata a su marido y se queda totalmente callada. No dice absolutamente nada. Entonces llega al sanatorio un nuevo psiquiatra llamado Teo, que va a intentar descubrir qué ha pasado, qué motivos tenía para asesinar a su marido, por qué se quedó callada de repente, etc. Es un buen misterio, está bastante bien construido. Hay gente que odia al final, hay gente que lo ama, hay gente que sí más. Yo tengo una opinión sobre eso y no sobre el final de este libro, sino del final de los libros en general. Sí que es cierto que ver cómo acaba un libro o una película lo que demuestres, si eres un buen storyteller, también es cierto que eso tan solo son 20-30 páginas de un libro. Y aunque me flipa un buen final de estos satisfactorios, que no estoy diciendo que sea el caso con este ni que no los... O sea, no estoy diciendo nada. Estoy hablando de los finales en general y dando una opinión que el otro día pensé y quería compartir a ver si opináis lo mismo que yo. Pero bueno, aunque como he dicho, me flipa un buen final. Si el resto del libro es aburrido y es una mierda, pues ¿para qué me sirve? En cambio, si cojo un libro que me hace disfrutar durante las 300 páginas antes de ese desenlace, pues personalmente me va bien. Prefiero estar enganchada a las 300 primeras páginas y no a las últimas 30. ¿Qué opináis vosotros? Pero bueno, volviendo al libro. Es un misterio, que es lo que a mí me gusta. Capítulos cortos, que es lo que a mí me gusta también. Personajes interesantes, bastante bien construidos. Para mí el hecho de que sea una pintora es un match. Narrativa muy entretenida y es perfecto para salir justamente de ese bloqueo lector que yo tenía, que es que de verdad ha sido terrible. O también te sirve para leer algo que te enganche muchísimo. Un 4,5 de 5. Seguimos con Gente ansiosa. Es la historia de un atraco que sale mal. Acaba con una toma de rehenes casi accidental, pero también es una historia muy entretenida. Además también la historia que ha atracado este banco desaparece, la policía lo está buscando. Entonces hay un poquito como de todos los géneros. Hay un poquito de misterio, humor, etc. De hecho, su esencia es el misterio, pero sus puntos fuertes yo creo que están justamente en estas pinceladas de humor y sobre todo de humanismo o de empatía que se leen en sus páginas. A través de ella descubrimos la personalidad de los diferentes personajes, su historia, cómo han acabado aquí, sus deseos, su anhelos, y al final acabas empatizando con todos. Realmente no hay un villano, no hay una mala persona. Simplemente son humanos que cometen errores, que meten la pata y lo están haciendo lo mejor que pueden. Cosa que al final es todo lo que estamos haciendo todos, con lo cual puedes empatizar con ellos. Y está muy bien, la verdad. También es un abracito al corazón, de alguna forma. Pero a la vez también puedes hacer una lectura más superficial y simplemente centrarte en el misterio. Es que soy un poquito así deep y un poquito escorpio. Es de Frederick Backman, que es un autor que voy a tener en mi radar. De hecho, tengo algún libro suyo en mi lista de libros que me quiero leer, porque este me ha gustado mucho y hay otros que también me llaman la atención. Además, también de gente ansiosa, hay una serie en Netflix, por si os interesa. Yo todavía no me la he visto, pero bueno, yo así informaré una vez me lo lea. Y también le pongo un 4,5 de 5. Y actualmente me estoy leyendo La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Como veis, es un zapato, es algo a lo que no suelo estar muy acostumbrada. Sé que hay gente que, esto es lo normal para ellos, pero no es mi caso. Yo soy una persona de libros de 300, 400 páginas, porque me distraigo muy fácilmente, lo siento mucho. Pero junto con este otro libro me lo estoy leyendo para investigar para un futuro vídeo, que creo que lo colgaré a principios de octubre, que espero que os guste mucho. Bueno, si todo sale bien, estará a principios de octubre, porque de hecho este libro ya me lo tenía que haber terminado para poder empezar el guión y todavía no he empezado este, pero bueno, chino chano y a mi tiempo, porque lo importante es que disfrute con el proceso, porque yo creo que todo eso se transmite a través del libro, perdón, a través del vídeo. Y la historia va sobre un psiquiatra que llega a un manicomio de mujeres. ¡Hala! Como la paciente silenciosa, no me había dado cuenta. ¡Qué casualidad! Pero bueno, llega a este manicomio durante la dictadura franquista en España. Allí conoce a María, que es la auxiliar de enfermería, y a una de las ingresadas, que es Aurora Rodríguez Carballeira. Que seguramente, quizás a algunos os suene su nombre, porque es una persona real, es una mujer que asesinó a su hija por sus ideas políticas y filosóficas que tenía. Ya os contaré en el vídeo porque de verdad es muy interesante. Y como he dicho, todavía no me lo he terminado. Quién sabe, quizás me aguarde un gran plot twist, no lo sé. Pero lo que sí que he sentido con esta historia es que no es una historia que avance hacia adelante, sino más bien hacia atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Pues es realmente un relato de la vida pasada de los personajes y cómo les está afectando en la actualidad. Va saltando de POV, está narrado por Germán, hay otro capítulo narrado por María, otro por Aurora, que es el punto de vista que a mí más me llama la atención, no solo por el vídeo, sino porque es el que me parece más interesante. Y tristemente, es el que menos protagonismo tiene. Pero bueno, cuando llega a ese capítulo que está narrado por Aurora, es el que más suelo disfrutar. No me lo he terminado, así que no lo puedo puntuar, pero bueno, sé que quería hablar de él en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Estoy en mi era booktuber, así de repente. Ya me diréis si os interesa también estos vídeos como más sentada, más tranquila y hablando de libros. Espero que os haya gustado mis recomendaciones. Viendo un poco lo que me gusta, me gustaría que me recomendáis alguna cosita, como por ejemplo la paciencia silenciosa o gente ansiosa, me ha gustado muchísimo. A recordaros que tengo un podcast donde explico curiosidades de la historia, como por ejemplo por qué comemos palomitas en el cine, por qué el rosa es de niños y el azul es de niñas, por qué los bebés del medio son tan feos, qué pasaría si todos hablásemos una misma lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo dejo en la descripción. También estoy en Instagram, TikTok, casi de forma diaria. Tengo un libro y creo que ya estoy. Que nada, que muchas gracias por ver este vídeo. Que si os ha gustado, like, comentar y suscribir, porque estas cosas a mí me van muy bien. Y que muchas gracias por dedicarme estos minutos de vuestro día. Un besito muy grande y adiós. Adiós.